Acá hay un problema general que tiene el mundo, el país, la provincia. Ustedes saben que la economía se está resquebrajando en el mundo, ¿no es cierto? De hecho, han entrado en recesión países tan importantes como Italia, Inglaterra, España, es decir, cosa que hace años no era visualizado así. Pensar que la Argentina es inmune a ese tipo de problemas es irreal, o sea, también nuestro crecimiento económico ha bajado. Con lo cual ha bajado, obviamente, lo que significa la coparticipación. Las regalías están estancadas porque toda esta disminución en los pozos petrolíferos por su antigüedad, por la falta de inversión, hace que realmente no hayan crecido las regalías y de alguna manera hay que solucionar los problemas para que uno pueda saldar con crecimiento los problemas que traen la economía actual, ¿no es cierto? Para eso el gobernador ha presentado, o está por presentar, no llegó todavía a la legislatura, unos bonos por 300 millones de dólares que involucran obra pública y, por cierto, repago, ¿no es cierto?, refinanciación de la deuda anterior. Y las letras de tesorería que están manejándose en el ámbito del año fiscal son maniobras económicas que permiten, de alguna manera, ir manejando los dineros públicos y que eso se ha hecho también en otras oportunidades y ahora tiene la opción de hacerlo para poder pagar en tiempo y forma y seguir piloteando esta crisis el Ministro de Economía.